Bienvenidos a un nuevo magazín informativo de la UNED Barbastro. El pasado mes de diciembre tuvo lugar la Semana de la Ciencia y pudimos disfrutar de interesantes y novedosas actividades. El 15 de diciembre, con la colaboración del obispado de la diócesis Barbastro Monzón, Esther Ciudadcao de Villa, profesora de órgano del Conservatorio Profesional de Música de Teruel, deleitó al público congregado en la Catedral de Barbastro con un concierto de órgano, una oportunidad sin duda única. El viernes 16 tuvo lugar la presentación del libro y la inauguración de la exposición Azules y Tierras, Barbastro y otros mundos. Este trabajo, coordinado por Juan Carlos Ferré, ha contado con la colaboración de cerca de 200 personas de diferentes ramas artísticas que han conseguido crear un libro colectivo en el que se establece una geografía sentimental diversa, rica y original. Los beneficios de la venta del libro irán destinados a la asociación Alzheimer, Barbastro, su montano. El viernes 16 tuvo lugar la presentación del libro irán destinados a la asociación a la asociación de la asociación de la asociación de la asociación de los en la asociación. Los beneficios de la asociación de la asociación son Всё, Barbastro, su montano, un gran steepño en el que derechos humanos y México, porque está muy cercano. Los beneficios de graficos de la asociación estos beneficios de la asociación de la asociación variable nacional de la asociación de la asociación de los incluyentes yادano, Geometrizar la luz, reunió a los espectadores en la iglesia de Santa María de Dulcis, en Buera, donde Carlos Usón, profesor de matemáticas especializado en grupos de simetría en el modéjar aragonés, explicó con todo detalle las características de las yeserías que decoran la bóveda central y las capillas de ese tema. Las bandas sí eran delicias, digamos, como medio paralelas. ¿Veis las bandas o las repito? Sí, sí. Esta es una, ¿de acuerdo? Que dejan estas cruces y estas estrellas de ocho puntas, ¿vale? Bien. Y luego esta iglesia tiene otra cosa, pero no vamos a... Bueno, no sé si después, yo creo que sí, que dejan subir arriba y la veis. Y para terminar las actividades de esta Semana de la Ciencia, el martes 20, el fotógrafo César Sánchez impartió una magnífica conferencia sobre la vida del tenor Miguel Fleta en el 125 aniversario de su nacimiento. Tras la conferencia, se inauguró la exposición conmemorativa en la que se podía hacer un recorrido por la trayectoria artística del cantante, la trascendencia que tuvo en su momento y su impacto en el mundo de la lírica actual. Tratar de definir un poco a Miguel Fleta y su trayectoria y tal es complicado porque fue una cosa tan absolutamente excepcional que en cuatro palabras es difícil a veces poder describir una trayectoria tan interesante, tan extraordinaria y tan única, digamos, porque en pocos casos en la lírica, al menos que yo conozca y conozco muchos, se pueden equiparar a esta trayectoria tan deslumbrante y apasionante que supuso la trayectoria de Miguel Fleta. El pasado 19 de enero tuvo lugar el acto oficial de inauguración de las nuevas instalaciones del Aula de la UNED en Fraga, que contó con la presencia del rector, Ricardo Mayral, el alcalde de Fraga, Santiago Burgos, la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, María Eugenia Díaz, la delegada de Cultura de la DPH, María Isabel de Pablo, el alcalde de Barbastro y presidente del consorcio universitario, UNED Barbastro, Fernando Torres y la directora del centro de la UNED, Ángeles Pérez. Gracias a las gestiones realizadas por nuestro centro y el ayuntamiento de Fraga, ahora contamos con unas instalaciones mucho más modernas y confortables para mejorar la atención a los estudiantes y usuarios. Además, reunimos en un mismo espacio todos los servicios. El nuevo espacio cuenta con tres aulas equipadas para tutorías, sala de informática y trabajo en grupo, biblioteca-sala de estudio y un amplio espacio de atención al público y oficinas. Además, en el mismo local, el ayuntamiento tiene un salón de actos con capacidad para 100 personas que permite realizar numerosas actividades culturales y divulgativas en el mismo edificio. Como colofón a los actos de inauguración, tuvo lugar el día 20 la jornada de puertas abiertas donde se mostraron las instalaciones y se explicó la oferta formativa y cultural que desarrolla el aula. Posteriormente disfrutamos de un fantástico concierto de piano a cargo de los virtuosos hermanos Joan Ramón y Cristian Salamón. Ahora, veamos las actividades previstas en nuestro calendario para estos próximos días. A partir del 26 de enero, la artista zaragozana Lina Vila nos presenta su nueva exposición, Pan de mis días. Un proyecto elaborado durante los días de confinamiento en el que reflexiona sobre la vulnerabilidad y el aprendizaje colectivo. Lina Vila ganó en el año 2021 el primer lugar en el premio de expresión plástica organizado por nuestro centro. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en España, Italia, Alemania, Portugal y Francia. Recuerda que la sala Goya está abierta de lunes a viernes de 18 a 20 horas y los sábados de 11 y media a 1 y de 19 a 21 horas. Lo que podemos ver en esta exposición Pan de mis días, Pan de mis días hace alusión a pan, la palabra griega, el todo de mis días. O sea, como el pan todo del demos pueblo, pandemia, pues esto es el todo de mis días en el confinamiento. Un poco lo que yo viví en ese confinamiento y después durante toda la pandemia. Eso es un poco lo que vamos a ver. En el confinamiento yo solamente estuve con dos personas, mi pareja y mi madre. Y entonces es una exposición o es un trabajo realizado durante toda esta pandemia en la que apenas aparecen personas. Y las personas que aparecen son personas que a mí me importaba muchísimo. Es como una denuncia poética. Es una habitación casi aparte, llena de ovejas y de ancianas. O de ancianas y de ovejas, lo pondría por ese orden. Porque me parece que las personas que más sufrieron toda esta pandemia o las personas que más han sufrido o que siguen sufriendo, me atrevería a decir, esta pandemia, son los ancianos. Y la situación indigna que vivieron en las residencias de ancianos. El próximo jueves 2 de febrero, a las 17 horas, tendrá lugar la tercera de las conferencias incluidas en el programa académico de la Universidad para Mayores. Simultáneamente en Barbastro, Fraga y Sabiñanio. Se trata de conferencias sobre temas de actualidad relacionados con diversas áreas del conocimiento y de carácter científico y divulgativo. No solo están dirigidas a las personas inscritas en este proyecto educativo. El acceso es libre para todo el público interesado en los temas propuestos. En el centro de Barbastro, el turismo del futuro, los pueblos de nuestros revisabuelos. El profesor Agustín Uvieto Arteta, medievalista, especialista en patrimonio de Aragón y en didáctica de la historia, analizará en su intervención la posibilidad de construir en Aragón un modelo turístico que conserve con fidelidad el patrimonio que dejaron en los pueblos nuestros bisabuelos y bisabuelas. La revisión de las iniciativas que los ayuntamientos desarrollan para atraer visitantes o el papel de los bienes patrimoniales en corrientes como las de los pueblos más bonitos, servirán de punto de partida para esta propuesta. En el aula de Fraga, tecnologías que han cambiado nuestras vidas. José Ramón Beltrán Blázquez, profesor titular del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza, hará un repaso de cuáles son, cómo funcionan y cómo afectan a nuestras vidas las tecnologías de la era de los datos. Hogares inteligentes, vehículos autónomos, realidad aumentada, implantes iónicos, son posibles gracias a las tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, el Blockchain o el 5G. Veamos si podemos poner un poco de luz sobre toda esta información, confusa y en muchos casos interesada. Y en el aula de Sabiñánigo, la doctora María Pilar Catalán Rodríguez, profesora del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la Universidad de Zaragoza y miembro de honor de la Botanical Society of America, nos hablará sobre las gramíneas modelo y los sistemas de estudio de diversidad evolutiva y funcional. No te lo pierdas. Javier Jiménez Olmos, doctor en Paz y Seguridad Internacional por la UNED, con amplia experiencia en seguridad nacional e internacional, impartirá los días 20 de febrero y 6 de marzo el seminario La Seguridad Internacional desde la Guerra Fría hasta nuestros días. Con el objetivo de estudiar la parte de las relaciones internacionales que afecta a la seguridad internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el momento actual, la seguridad no es un concepto relacionado exclusivamente con lo militar o policial. La seguridad que tratamos en este curso es un concepto amplio que abarca desde lo militar a lo político y lo económico. Se dedicará especial atención al concepto de seguridad humana, que es aquella que se centra en las personas, en su dignidad, su libertad y su bienestar. Las inscripciones están abiertas. La UNED de Barbastro ha programado en sus tres sedes Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, un ciclo de conferencias bajo el título UNED Ciencia 2023, impartidas por ponentes de prestigio sobre temas de actualidad y de interés. De forma didáctica y asequible para el público en general, el objetivo es hacer llegar a la sociedad los últimos avances y novedades de carácter científico. En el centro de Barbastro se realizarán presencialmente, y en el aula magna y también se podrán seguir online. En Fraga y Sabiñánigo se realizarán únicamente de manera presencial, en el salón de actos de cada una de las aulas. La entrada es libre. ¿Qué dicen tus genes sobre ti? Esta es la pregunta que Beatriz Martín responderá el 10 de febrero a las 19 horas, en el aula magna de la UNED de Barbastro. Sin duda, el estudio del ADN ha sido uno de los hitos más importantes del siglo XXI, aunque también es cierto que esto ha generado millones de datos, entre los que queda mucho por descubrir. Los primeros pasos fueron identificar genes y localizarlos, pero ¿qué los activa? ¿Qué funciones tienen? ¿Cómo los podemos modificar? En esta charla descubriremos la pieza clave para estudiar los genes que realmente usamos, el ARN. Veremos cómo, comparando qué genes están activos y en qué condiciones, podemos predecir si un tratamiento funcionará o no, ayudar a la regeneración del hígado o seleccionar los melocotones más resistentes a las plagas, entre otras muchas aplicaciones. Beatriz Martín-Mur es graduada en genética por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en bioinformática. Trabaja como bioinformática en el Centro Nacional de Análisis Genómico de Barcelona. ¿Cómo podemos enfrentar el reto climático? Lo sabremos el jueves 16 de febrero a las 20 horas en el Aula de Fraga. Ana Moreno Caballuz, doctora en Geología, investigadora científica en el Instituto Pirenaico de Ecología integrado al CSIC, nos desvelará las evidencias científicas del cambio climático causado por la actividad humana. Para ello, se repasarán trabajos recientes haciendo hincapié en el trabajo de las geólogas, tanto de las de hace años como de las actuales, para fomentar vocaciones científicas y conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y en Sabiñánigo, el viernes 10 de marzo a las 19 horas, de diagnosis con radioligandos, nueva tecnología disruptiva en la salud de vanguardia. José Luis Carreras Delgado, catedrático emérito de radiología de la Universidad Complutense de Madrid, nos hablará sobre la existencia de esta nueva técnica de tratamiento del cáncer que ya se está aplicando en casos muy concretos en España y que se espera experimente un crecimiento exponencial en los próximos años. Y, de vuelta en Barbastro, el jueves 23 de marzo a las 7 y cuarto de la tarde, Eduardo Lolumo García, licenciado en Geografía y profesor en la Universidad de la Experiencia y meteorólogo en Aragón Televisión, impartirá la conferencia 8 horas para 8 minutos, el tiempo en Aragón Televisión. Nos hablará sobre las particularidades, contenidos y técnicas del trabajo realizado en televisión a la hora de editar, elaborar y presentar el espacio dedicado a la meteorología. Recopilación de datos a través de satélites, radares, estaciones meteorológicas oficiales y de aficionados, interpretación de los modelos numéricos de predicción meteorológica, elaboración de mapas y mucho más en esta interesante conferencia. Del 20 al 24 de marzo de 2023, en el centro de la UNED Barbastro, se impartirá el curso Datos composicionales y su análisis. Los CODA o datos composicionales son, por definición, partes de un todo. Suelen darse en forma de proporciones, porcentajes o concentraciones. En estos casos, la información relevante está contenida en los cocientes de las partes y no, necesariamente, en los valores absolutos de las mismas. Son frecuentes en multitud de campos científicos aplicados, en biología, geología, ciencias de la tierra en general, también en psicología, economía, también en las ramas de la ingeniería. Este curso proporciona los elementos teóricos y de computación elementales necesarios para desarrollar aplicaciones que involucren datos composicionales. Los asistentes a este curso están invitados a presentar sus propios problemas composicionales para su discusión y desarrollo. Ahora revisamos nuestra cartelera cinematográfica. El próximo lunes 30 de enero, el ciclo de Cinedebate en francés, nos trae la película La French, del director Félix Jiménez. Basada en hechos reales, esta cinta recrea la vida del magistrado Pierre Michel en Marsella y su lucha contra el crimen organizado, concretamente con la conocida como French Connection, red responsable del tráfico de heroína con destino a Estados Unidos. Será a las 19 horas en el aula magna de la unidad de Barbastro. Y estrenamos una nueva propuesta de ciclo cinematográfico, esta vez en colaboración con la fundación CEPAIM de Barbastro. Cines sin fronteras. Parte de la idea de conocer otras realidades e historias de vida. Huyendo de los estereotipos, buscamos combatir prejuicios a través del cine. Se trata de una cuidada selección de films que nos harán reflexionar sobre la solidaridad, la necesidad, nuestra cultura y las culturas de todo el mundo. El próximo martes, 21 de febrero, veremos una película senegalesa llamada Molaade. Coyé vive en un pueblo africano. Hace 7 años no permitió que su hija fuera sometida a la ablación. Hoy, cuatro niñas huyen para escapar del ritual de la purificación y piden a Coyé que las proteja. A partir de ese momento, se enfrentan dos valores. El respeto al derecho de asilo y la tradición de la ablación. En la cafetería de nuestro centro, a las 18 horas. No te la pierdas. Recuerda que puedes ampliar toda esta información en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta pronto. 10 horas. 2 3 3 1 Gracias.